Chicos, para este sorteo de los 1600 Robots, 4 ganadores de 400 Robots, se tienen que meterse a este grupo y les dejaré el link en la descripción. Yo soy Oner porque yo lo creé y para participar en el sorteo, en mi grupo tienen que poner participo, participo y ya sería todo. Bueno, y de aquí ya es todo y bueno, aparte si quisieran donarme alguna pequeña donación, 5 Robots, Mediana 20, Grande 100 y si quieres moderador en el canal, 200 Robots. Y para estar participando también tienen que suscribirse, activar campanita y ya sería todo. Y bueno, vamos a ir para que también estén participando en otra parte, tendrían que irse al canal de mi amigo. Ojo, importante eso, si no, si no, no van a estar participando, también importante suscribirse y lo de mi canal, de estar suscrito, también lo de el grupo. Y se tienen que suscribirse, activar campanita en todos y aquí le pongo, le pones bien, vengo de parte de los Crack666. Y entonces, en esto ya sería todo. Y para estar participando también, tienen que darle like a mi video, tienen que darle like, comentar, ya estoy en el grupo. Y aparte tienen que compartir, y si quieren tener más probabilidad de ganar, tienen que poner mi código creador de Fortnite, que se los estaré dejando en la descripción. Y esto ya sería todo chavales, hasta la próxima.